Haber podido licitar el gobierno de la provincia para nuestro pueblo 77 cuadras de asfalto es realmente muy importante porque le va a cambiar la fisonomía de Santa Isabel y teniendo asfalto los mismos vecinos se preocupan por mejorar porque ya es otra cosa, ¿no es cierto? Por mejorar su frente de sus viviendas, por mejorar muchos aspectos que hacen a la fisonomía de nuestro pueblo.